Aquí estamos en otra que está dedicada al hielo, está a Alicia en el País de las Maravillas. A ver, ¿esta cuál es? Racing Loranca. Nosotros somos el Racing Loranca Soccer. Y esto, estás, Dalí, que te pego, ¿tú qué estás haciendo? Sí, estoy liado, estoy liado aquí todo el rato, estamos ya rematando, llevamos aquí el día 27 montándolo todo, hacemos la estructura con paredes, tablas y tal, y luego pues esto, decoración que hacen las mujeres, son pingüinos y tal, que han hecho con globos, han hecho un esquimal. Bueno, que hacen las mujeres y los hombres, ¿no? No, pero aquí en el club, aquí en el club, los hombres... Ellas han hecho los pingüinos. Pues nada, el hombre ha hecho, un muñeco de nieve lo ha hecho este hombre que está ahí con la muleta. ¿Y tú? ¿Qué te ha tocado a ti? A mí me ha tocado el montaje de las tablas, como siempre y tal, que es lo que hago todos los años. Enhorabuena que es muy bonita. Te gusta, está bien, ¿no? Encantado. Bueno, hay que tener la lista, ¿os va a dar tiempo de acabarla? Sí, ya la tenemos prácticamente terminada, ya te digo, nos falta un poquito rematar, cuatro cositas, las pancartas de la publicidad y tal, que no sé si han salido, va a ser un pedazo. Mañana a las 6 os vemos en Fuenlabrada, cuando empiece el cortejo a salir, que se nos... ¡Ay, que se nos cae el cámara! ¡Ay, Carlos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, Carlos! Es que lo que tienes, que estamos de cabalgata también nosotros y... Es que no sabéis la de gente que hay aquí, todos quieren acabarla a tiempo, como debe ser. Así que nada, están ellos dando las últimas puntaditas, las últimas manos de pintura y ya está. Mañana lo vemos. ¿Quieres verlo? Sí. ¿Tendrías que venir a Fuenlabrada? ¡Echa! ¡Echa!